Hola Freddy, ¿cómo estás? Yo soy Natalia Sierra, la cantante, ex participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil y hoy estoy aquí para serenatearte. Claro que sí Freddy, tu esposa Ana, Valentina y Acán te mandan un súper saludo. Y Ana dice, hemos superado todas las tormentas, la distancia y el frío y pronto nuestros corazones estarán juntos y seremos más, pero más fuertes. Estoy aquí para que pases un rato bien agradable, vamos a cantar esta noche. Hay un poquito de todo para ti, de tus hijos, de tu esposa Ana. Esta es una manera para acercarse, para abrazarte, para quererte, para amarte. Así que déjate por este ratico, porque esto dice así, ella ha elegido estas canciones, especial, especialmente para ti. Y vamos a empezar así. Feliz Día del Padre Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino Porque en hora yo vivo, porque en hora yo vivo, porque en hora respiro Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, me siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y poseer tu cuerpo Porque vale la pena amarte, darte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, me siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena amarte, darte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Yo te protegeré, yo te protegeré, yo te acompañaré A lo desconocido, a lo que jamás sentido, ahí siempre estaré Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena amarte, darte amor, aunque me encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Oígame, y esa serenata sigue de esa manera porque hay puro, puro, puro amor Puro amor, que dice así Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas, todas las horas, todas las horas, todas las horas y todos los instantes Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de mi amor en primavera Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida ¡Ay, Dios mío! Y seguimos con esta serenata, con esta canción tan bella Un bolerito para ti, Freddy Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inversa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Que es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Claro que sí Que no falten las canciones de amor Pero aquí esta canción es especial Porque es de parte de tus hijos Cada día que amanece Yo quiero verte Tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente A que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te miro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Ya no me sueltes Ya no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te lleve Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Es como tú Sabre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Mientras te tengas cerca Quiero dormirme en tus brazos Como cuando eran pequeños Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos fuerte Y aunque niño y hombre Nos convirtamos Queremos ser Tus niños siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te lleva Y no importa lo que pase Somos sangre Sangre en mi cuerpo Y también el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te lleva Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Una canción bellísima Apenas de los hijos Hacia los padres Y volvemos con esos boleros Que siempre recordamos Que son bellísimos Esto dice así No estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo Soledad Soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir A donarte para mí Fue religión Y en tus besos yo encontraba Y el calor Y el calor que me brindaba El amor y la pasión Y es la historia Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Yo sin tu amor No viviré Mira Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Y que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Yo sin tu amor No viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Y adorarte para mí Fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor El amor y la pasión Excelente bolero Excelente bolero para esta noche Y yo le voy a terminar A usted esta seminata Con esta canción Con esta canción tan bella Que se llama Cuando yo quería ser grande Espero que lo disfrutes mucho Y de esta manera me despido Yo soy Natalia Sierra La cantante Freddy Ana y tus hijos Te quieren muchísimo Muchísimo Feliz Día del Padre Feliz Día del Padre Feliz Día del Padre Solamente sus consejos Feliz Día del Padre Feliz Día del Padre Feliz Día del Padre Feliz Día del Padre